Un saludo para todos, bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio, correspondiente hoy lunes 11 de julio de 2022. Les compartimos la información. www.ucn.edu.co Y continuamos nuestro camino hacia el II Congreso Internacional sobre Educación Virtual, Retos, Realidades y Perspectivas, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de agosto del presente año. En esta ocasión queremos recordar que la participación en este evento es gratuita, con inscripción previa y certificable para las personas que asistan a 3 jornadas completas. Más información en www.ucn.edu.co, escribiendo al correo congresovirtual.ucn.edu.co o en la línea de WhatsApp 323-298-4227. Graduado, disfruta del 11 al 15 de julio la sexta semana virtual del Graduado UCM, 25 años formando profesionales con sentido humano. El martes 12 de julio estás invitado a las 7 de la noche a participar del conversatorio, 25 años revolucionando la educación. Se compartirán experiencias de graduados y se tendrá como invitado especial a Monseñor Jairo Jaramillo Monsalvi, fundador de la Católica del Norte. Se sorteará una beca del 30% de descuento en un posgrado propio y tres bonos de 200 mil pesos. La conexión se realizará vía Zoom. Miércoles 13 de julio, tips, cómo gestionar mi empleo en la era digital. Encuentro con el decano, sorteo de cinco bonos de 200 mil pesos por la participación en la campaña de actualización de datos, actividades culturales y recreativas. Conéctate a través de Zoom a las 7 de la noche. El jueves 14 de julio se tendrá la conferencia Inteligencia Emocional y Ambientes Laborales, dictada por la psicóloga Natalia Serna Henao a través de Zoom a partir de las 9 de la mañana. La titulación de textos académicos investigativos es el título de la Cátedra Abierta a realizarse el próximo miércoles 13 de julio a las 5 de la tarde a través de Teams. El ponente será en el sondario Roldán López, docente investigador y líder del Grupo de Investigación Cibereducación. La invitación la extiende este grupo y el Centro de Investigaciones e Innovación de la UCM. Este jueves 14 y el viernes 15 de julio, nuestra institución recibirá la visita de pares para la renovación del programa de posgrado Especialización en Evangelización en Ambientes Virtuales. Deseamos éxitos en el desarrollo de la visita. El coordinador de la Unidad de Ingeniería, ITI, Armando Carriño Gamboa, participó como ponente en el segundo seminario iberoamericano de pensamiento computacional en la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, en México. Él nos cuenta sobre su participación. En representación de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte, oficié como tallerista y conferencista. Fueron dos talleres de cuatro horas cada uno y una charla magistral de hora y media. El primer taller consistió en dar a conocer los pilares, enfoques y perspectivas del pensamiento computacional, reforzado con una práctica de resolución de ejercicios tipo VEBRAS. En el segundo taller, se hizo una práctica completa de programación, con enfoque en el desarrollo de ejercicios de programación competitiva. Esta experiencia la resumo en tres puntos. Primero, me permitió aprender de otras iniciativas del pensamiento computacional desarrolladas en países como Brasil, Argentina, Uruguay y México. Segundo, pude escuchar las experiencias de otras instituciones educativas y abrir las posibilidades de intercambio cultural, académico y científico. Para finalizar, también es una gran experiencia porque nos posibilita crear redes de conocimiento que beneficiarán a nuestra institución. El Centro de Servicios Psicológicos desarrolló una brigada de salud mental para aprendices SENA de Santa Rosa de Osos, orientada al fortalecimiento de habilidades largas. Roxana Pérez Osorio, coordinadora del Centro de Servicios NOSAMPIA. El Centro de Servicios Psicológicos San Agustín de Hipona, de la Fundación Universitaria Católica del Norte, estuvo desarrollando una brigada de salud mental orientada en el fortalecimiento de habilidades blandas y especialmente en la comunicación asertiva, como un pilar central para el cuidado y la promoción de la salud mental con aprendices del Complejo Agroempresarial del SENA en su sede norte en el municipio de Santa Rosa de Osos durante el mes de junio. En estas jornadas participaron un aproximado de 150 aprendices, los cuales interactuaron por medio de talleres reflexivos con talento humano en formación del CSP y lograron, a partir de allí, fortalecer herramientas centrales para el cuidado de su salud mental. Karen Castellanos Molina, coordinadora del Centro de Inclusión, comparte el canal de comunicación habilitado para reportar casos de violencias sexuales y o violencias de género que se puedan presentar al interior de la institución. Ella nos amplía. De este modo, entonces, aseguramos aspectos como la prevención, la atención y la restauración. El correo que hemos creado tiene como dominio Comité de Violencia Sexual y de Género arrobaucn.edu.co Te invitamos a que hagas uso de este canal de comunicación en caso de que sientas que es necesario. Todos los diplomados en temáticas variadas que ofrece el área de extensión se encuentran con inscripciones abiertas hasta el próximo 18 de julio y darán inicio en próximas semanas. Para mayor información visita www.ucn.edu.co, pestaña Extensión Formación Continua. Conócelos e inscríbete. Noticias del Campus UCN El pasado viernes 8 de julio se realizó el primer encuentro de concejales del norte de Antioquia en el Campus UCN. Este evento fue organizado por la Alcaldía de Santa Rosa y el Consejo Municipal del mismo municipio. Emprendedores del municipio aprovecharon el evento para ofrecer sus productos. Estos son eventos de encuentro para la región en nuestro campus. Vive el campus. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulse y Gestión Radio. Una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompañó Fabián Rendón Ospina, Viviana Aristizábal, Níber Vargas y Juan Camilo Arango. Hasta pronto. Católica del Norte. 25 años revolucionando la educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!